En los últimos días, los ciudadanos del distrito de Barranca Bermeja y otras ciudades del país han tenido que soportar las altas temperaturas que superan los 36 grados centígrados y sensaciones térmicas de más de 40 grados, a pesar de que según el IDEAM estaríamos en temporada de lluvia. Han sido tres o cuatro días con unas temperaturas altas, han sido unas temperaturas atípicas porque estamos todavía en temporada de lluvias. El fenómeno, digámoslo así, que se está preparando y que el IDEAM está pronosticando sería el fenómeno del niño que sería en gran parte finalizando el mes de junio y que al parecer arrojaría todo lo que corresponde a la terminación del 2023. Por estos días, Barranca Bermeja ha tenido una sensación térmica muy alta, la humedad en nuestra ciudad está por encima del 45% y es por eso que nosotros sentimos demasiado bochorno, demasiada temperatura. Ante esta situación, los ciudadanos están propensos a sufrir el llamado golpe de calor, producto de la elevación brusca de la temperatura del cuerpo. Es por esto que el comandante de bomberos, Alexander Díaz, entregó recomendaciones para prevenirlo o saber cómo actuar en caso de sufrirlo. ¿Qué debemos hacer nosotros en las personas que de pronto se sientan con un golpe de calor, que sientan un fuerte dolor de cabeza, que sientan de pronto que la tensión arterial se les subió, que presenten, como dicen, maluquera? Es inmediatamente hidratarse, llamar a nuestra línea de emergencia y ser valorados sin lo posible ser transportados a algún centro asistencial. Con esta temperatura, si no necesitamos salir, hacer algún tipo de vuelta personal, no lo hagamos, nos podemos quedar en casa. Y si tenemos que salir a realizar alguna función personal, debemos utilizar cachucha o boliana, debemos utilizar sombrilla, hidratarnos muy bien, que las personas que sean recetadas médicamente sean muy puntuales en tomar o ingerir sus alimentos y estar consumiendo líquido permanentemente. Esa es una de las recomendaciones y una muy importante, usar bloqueador en nuestra ciudad con estas altas temperaturas de los últimos días. Es muy importante, en caso de alguna emergencia, acudir al centro de salud más cercano para recibir atención médica.